Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información de cultura y entretenimiento. Hoy, Teleantioquia Noticias ha preparado para todos ustedes un especial sobre la crisis de los teatros en Antioquia. En este hablaremos de los desafíos que hoy enfrentan varios de los grupos y las salas de teatro de la ciudad y el departamento. La pandemia, la falta de espectadores, los altos costos en los arriendos, el déficit financiero y la falta de espacios de diálogo entre los grupos y la administración, entre otros problemas, han ocasionado el cierre de algunas de las salas. Aún así, varios se han unido y se resisten a bajar el telón, apagar las luces y descender de las tablas. La llegada del teatro a Colombia se remonta a la época colonial, cuando de Europa llegaban algunas compañías de zarzuela, ópera y comedia a presentarse de forma temporal. El primer teatro en Medellín, el Bolívar, se construyó en 1836, estaba localizado en la calle Ayacucho, entre Junín y Sucre, y contaba con una capacidad para 1.278 personas. El Cascarón, como muchos lo llamaban, era uno de los escenarios mejor acondicionados del país, fue demolido el 3 de diciembre de 1954 por decisiones administrativas. En la época, la ciudad también vio la caída de otros grandes escenarios, como el Circo Teatro España y el Teatro Junín. Este fenómeno, sumado a la censura moral de la época por parte del Estado, fueron las primeras problemáticas a las que se enfrentó el teatro en la ciudad. Antioquia cuenta hoy con unos 200 grupos teatrales, de los cuales, solo en Medellín, 40 cuentan con sala. La tendencia ya no es hacia la construcción de enormes escenarios, al contrario, pequeñas y medianas salas han permitido que la cultura sea cercana a distintas poblaciones. Sin embargo, el teatro constantemente permanece en la cuerda floja. Para nadie es un secreto que la estructura organizacional de los grupos de teatro, y diría yo que de todas las entidades que son artísticas, que están en la cultura, pues son estructuras organizacionales muy débiles, muy frágiles, con un muy poco músculo financiero. Ya son muchas las salas que están en dificultades en la ciudad. A mí particularmente me duelen mucho las que están en la periferia, digamos, salas que se esfuerzan y han luchado por instalarse en territorios alejados de la centralidad, como los que están en los corregimientos. Esto ha hecho que el público, que siempre ha sido tan difícil para el arte y la cultura en un país como el nuestro, que es cantinero y futbolero, pues ahora con mayor razón todo lo que habíamos sembrado antes del 2019, pues sí ha perdido y nos toca nuevamente volver a empezar de cero. Todas estas dificultades sumadas a la pandemia han puesto a prueba a actores y directores que constantemente escriben libreto para sobrevivir en medio de faltas y ausencias. Muchos de los grupos entonces, como no tienen ingresos de taquilla, no tienen ingresos de la empresa privada, porque los presupuestos de la empresa privada están en ceros y el presupuesto del sector público es muy escaso, ha hecho que muchos grupos de teatro se endeuden y en este momento están viviendo una situación muy agobiante. Acto reciente fue la Teatrón, acción simbólica realizada luego de que, por falta de presupuesto, la fiesta de las artes escénicas fuera lanzada sin eventos en su programación. La respuesta de la alcaldía es de que no tiene plata, que por lo de la pandemia, como aquello, que lo otro, y que esta vaina y que la crisis financiera. Entonces nosotros vamos a hacer una Teatrón para nosotros donar plata porque queremos ser solidarios. A pesar de la falta de espacios, de recursos y de público, actores y directores se niegan a terminar la función y esperan que en un futuro cercano haya mucha gente en cada uno de sus espectáculos. Las salas de teatro de Medellín y, por supuesto, los artistas se han visto afectados por la falta de público. Expertos aseguran que esto se debe a problemáticas de bioseguridad, recursos y hasta repertorio. Consultamos a varios conocedores del tema y manifestaron que el teatro no puede desaparecer. Dramaturgos antioqueños manifiestan que si la cultura del teatro no se promueve de una forma activa en colegios y universidades, es imposible que la gente vaya a las salas. Además, aseguran que deben encontrar soluciones ante los desafíos que han existido antes, durante y después de la pandemia. Hay que cambiar los modelos, hay que ver de otra manera los proyectos independientes. Tenemos que cambiar ese modelo de pensamiento porque realmente hay otras opciones. Necesitamos otros actores en esa mesa también, no solamente la institucionalidad, no solamente los artistas, sino también que otros se vinculen directamente y se comprometan con el trabajo cultural de la ciudad. A los grupos de teatro establecidos con sede que se les dé unos aportes quinquenales para que puedan elaborar planes a mediano y largo plazo. Aló, aló, no, espérate que estoy buscando la señal, aló, aló. Conscientes de que están afectados por la falta de público en las tablas, los artistas ajustan los protocolos de bioseguridad para adecuar sus templos. Que podemos emocionarnos o reírnos o llorar a partir de una propuesta escénica. Es algo que ni el video, ni nada, ninguna otra actividad de experiencia con los sentidos te la va a reemplazar. Así lo reconoce el público para el cual el teatro es un importante alimento psicológico y sociológico que se debe visitar. El apoyo oficial no está, y por supuesto el problema de la pandemia crea cierta inseguridad, cierto miedo, que eso hay que trabajarlo con salud pública y como sea, pero creo que el apoyo gubernamental es necesario para que todo se abra y vuelva la cultura a reinar en el pueblo. El teatro siempre está dentro de mis opciones, entonces si no es cada ocho días, cada quince o mínimo una vez al mes, siempre trato de visitar las salas de cine y de teatro en este caso de la ciudad. Expertos y artistas aseguran que darán la pelea por no desaparecer y llegar a todos los rincones de la ciudad, parques, corregimientos y sitios públicos, cualquier rincón donde puedan demostrar su talento. En los últimos años, el primer teatro que anunció su cierre fue la Casa de Crisanto. El mismo Vargas Vil anunció que sería un hotel, pero ahora se convirtió en una bodega más de la ciudad. Atentos a esta historia. El humorista paisa Crisanto Vargas Vargas Vil soñaba con crear un espacio para los artistas adultos mayores y rendir un homenaje a su padre. Con este objetivo nació la Casa de Crisanto, un centro de espectáculos teatrales y musicales que operó durante 15 años, pero que en febrero del año pasado cerró sus puertas. Lo que me demoré yo 20 años, tranochándome, pensando, sufriendo, esperando, trazando y ensayando, de un día para otro llegaron dos máquinas y desapareció como por arte de magia. Los problemas económicos llegaron antes que la pandemia. La boletería no se vendía en su totalidad y decidieron no aceptar los aportes voluntarios. La primera opción fue transformar el espacio en un hotel colonial ecológico, pero por la crisis económica del sector, por la COVID-19, esto no se concretó. Había un proyecto turístico, que era hacer un hotel allí, y desde luego el teatro no desaparecía del todo. La sede contaba con un auditorio para 420 personas, un estudio de audio y de grabación, otro de televisión, camerinos y espacios para conferencias, además de un museo con fotografías y recuerdos de la carrera artística del comediante Paisa. Fue un golpe muy duro porque para los que trabajamos en el teatro, vivimos del teatro, era una de las fuentes de ingreso que teníamos. Fueron muchos los intentos por salvar este recinto teatral. Vargas Vil propuso hacer monumentos de mitos y leyendas y que su casa fuera la puerta de ingreso al pueblito Paisa como atractivo turístico, pero no recibió los permisos necesarios. Las propuestas fueron muchas, que nos integráramos, nosotros colocamos la parte artística. A todo mundo le están colaborando, menos al artista, a nosotros apenas nos están dejando abrir las salas, y nosotros llevamos una crisis muy horrible, primero abrieron los restaurantes, los bares. Ahora al pasar por el lugar, se alcanzan a ver a través de sus ventanas cajas y mercancías archivadas. Lo que antes fue un escenario de alegría y cultura, ahora es una bodega más de la ciudad. El humorista antioqueño se alejó de la capital Paisa, perdió su centro cultural, pero nunca su alegría. Ahora estoy dedicado a cultivar yucas, papas y pescados en la vereda La Chonta del municipio de Cocorna, ahí estoy. Vargas Vil ya no quiere hacer más intentos por recuperar su teatro. Está dedicado a sus proyectos musicales, artísticos y humorísticos. La solidaridad en el sector cultural, que ha permitido levantar muchos procesos, no ha sido suficiente para impedir el cierre de nuevas salas. En lo corrido de este mes, tres de ellas han anunciado su cierre. Uno de estos casos es el del Teatro Acordes de Marinilla. La Corporación Artística y Cultural Acordes de Marinilla tiene 26 años de experiencia y desde el 2005 es arrendataria de un inmueble propiedad de la parroquia. La entidad anunció que, tras solicitud de mejora hecha a los arrendatarios, estos solicitaron la entrega definitiva de la sede. En temporada de pandemia, cuando llegó la época de lluvias, esto hizo que se filtrara el agua por uno de los espacios de nuestra casa. La inmobiliaria, en el momento que le hacemos la solicitud de arreglo de estos daños, para el 2021 dice que debemos desalojar. Finalmente llegamos a un acuerdo y debemos salir de la casa el 30 de noviembre. Desde el anuncio, el grupo ha buscado mediar la situación y, aunque ha recibido apoyo de otros grupos del sector, la búsqueda de un nuevo espacio ha sido toda una odisea. Los arriendos en Marinilla para el 2021 están demasiado elevados. Y una institución como nosotros, sin ánimo de lucro, que tiene un fin más comunitario, es muy complicado pensar en un arriendo de 6 o 8 millones de pesos. Esto hace que vamos buscando desde el aviso definitivo de la inmobiliaria, pero aún no encontramos un espacio donde albergar nuestros sueños. La problemática que logra evidenciarse con acordes es apenas una muestra de lo que tienen que vivir distintos grupos del departamento para sostener sus sedes. En estado de coma, así definen muchas compañías teatrales su situación. Algunos anuncian su cierre, mientras otros, desestabilizados por su condición económica, deben cambiar de sede. Sin embargo, la administración afirma que cuenta con suficientes recursos. ¿Quién tiene la razón? Con la llegada de la pandemia, las funciones teatrales se suspendieron. Los tres timbres dejaron de sonar. Los actores callaron y las expresiones de alegría y emotividad se transformaron en lamento, tristeza e incertidumbre. El drama ya no era ficción. Se convirtió en una realidad ineludible. Los teatros cerraron abruptamente sus puertas. Se estima que las salas de teatro en el país dejaron de percibir 1.500 millones de pesos durante la emergencia sanitaria. Muchos desarrollaron ideas novedosas para mantenerse. No obstante, para algunos su esfuerzo no fue suficiente y hoy deben bajar el telón. Tuvimos que anunciar este año el cierre. A pesar de los múltiples esfuerzos que desarrollamos por permanecer, no hubo un plan de salvamento para el arte y la cultura eficiente. A nivel público muy limitado porque los recursos son muy restringidos. El teatro Casa Arte, un espacio construido a manera de ensueño para la vivencia. Las compañías teatrales sí que sintieron el vacío de las almas en sus sillas. Muchas de ellas no tienen instalaciones propias y las cuentas no dejaron de llegar. En este momento no hay una buena comunicación entre la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y el gremio artístico, ¿cierto? Toda vez que los recursos que se han destinado para la reactivación no son significativos, no son importantes y no son acordes al esfuerzo que hacemos en las salas de teatro de la ciudad para poder subsistir. Con la pandemia, las UCI no solo ganaron espacio en clínicas y hospitales. Muchas salas de arte y creatividad quedaron en cuidados intensivos, a punto de morir. Con cambios continuos de sedes y con la angustia de no despertar de nuevo. A corto plazo no ven una vacuna posible. Hablar de crisis en el teatro, que siempre ha estado en crisis, es bastante cacofónico, es bastante redundante. Yo creo que lo que hay que hacer para salvar el teatro es reconocerlo como tradición propia y seguir visitando las salas de teatro. Según la Secretaría de Cultura de Medellín, sí se ha invertido en el antídoto. Este año se hizo un aumento en el programa Salas Abiertas que brinda recursos a los teatros y se destinaron 2.300 millones de pesos. Es el valor más alto en Latinoamérica que se le entrega a las salas de teatro de la ciudad. En este momento tenemos 29 salas que cumplieron con los requisitos. Hoy no tenemos ninguna sala de teatro oficialmente cerrada. Hay procesos que han ido mutando, pero a pesar de la pandemia hoy tenemos el tejido cultural abierto y la reactivación económica nos va dando unos buenos resultados. Mientras tanto, los artistas manifiestan que el principal síntoma permanece y es preocupante la falta de diálogo entre la academia, la empresa privada, el Estado y la sociedad civil. A pesar de ello, advierten que continuarán resistiendo y buscando diferentes fórmulas para seguir adelante con su apuesta por el arte y la cultura. A pesar de la crisis, hay algunos teatros antioqueños que se mantienen a flote gracias a los contratos que han podido conseguir, la preferencia de los espectadores por asistir a sus obras y las temáticas variadas que ofrecen como espectáculos para incentivar a los ciudadanos a visitarlos. Estos dan palabras de aliento y apoyo a los que atraviesan estos difíciles momentos y opinan sobre la crisis. Aunque hay varios teatros de la ciudad que han podido seguir ofreciendo programación a locales y visitantes, es una realidad que el sector cultural, no solo en Antioquia, sino en el mundo, atraviesa una crisis que se hace mayor con el paso del tiempo y que ha llevado a muchos teatros a tomar la difícil decisión de cerrar sus puertas. Hemos tenido el teatro cerrado casi durante un año. En el caso de nosotros, al menos, que pudimos abrir rápidamente porque al menos teníamos un aforo que nos permitía tener algo de público. Aunque el aforo hoy es del 100%, los teatros no han vuelto a ser lo que eran. Aquellos que están relativamente bien prestan sus salas a los que no tienen un espacio para hacer sus presentaciones, un apoyo que ha sido una esperanza para mantener vivo el arte, ya que tener sala es vital para este tipo de actividad cultural. Los grupos de teatro nos obligan por nuestra propia actividad a tener un espacio para ensayar, para embodegar nuestra escenografía y utilería y para presentarnos. Hay quienes hacen un llamado al gremio, a los gobernantes y a los empresarios para que no olviden este arte que no solo ofrece cultura a los antioqueños, sino que es generador de empleos. Es el momento de dar claridad sobre unos planes de salvamento que estén orientados a aliviar las finanzas de muchas organizaciones culturales y artistas en todo el mundo. La recolección de fondos de parte de algunos teatros para aquellos que no están en su mejor momento también ha sido una forma de manifestarles que no están solos. Hemos hecho diferentes eventos con ellos para recaudar inclusive fondos que permitieran su sostenibilidad. No eran para nada felices. La incertidumbre es el libreto hoy de muchos espacios teatrales de la ciudad y del departamento, que en las tablas añoran que todo vuelva a la normalidad y que se recupere pronto la importancia del teatro y de la cultura en la sociedad paisa. ¡Por fin! Y así cerramos este especial de la crisis de teatros en Antioquia. Esperamos tenga pronta solución. Una feliz noche para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!